Con el auspicio de Arauco, renovables para una vida mejor. Universidad Autónoma es más universidad. Presenta TV5 Noticias, edición central. 150 profesores de la provincia de Linares se perfeccionan para la docencia. Tres delincuentes roban en casa de empresario camino a Panimávida. Por anticipado, llegan primeros regalos de Navidad a Linares. ¿Cómo están? Buenas noches y bienvenidos a nuestra edición central de TV5 Noticias a través de la señal de Linares y correspondiente a esta jornada de viernes. Vamos inmediato con las informaciones. 150 profesores de la provincia de Linares se reunieron para consolidar su formación docente. Se trata de principiantes y mentores. Diálogo efectuado en el marco del plan de perfeccionamiento. Detalles los conocemos en el informe de Cecilia Rojas. Es súper beneficioso para los docentes que nos estamos iniciando en este trabajo, en esta carrera en particular. La que netamente, obviamente va en primera instancia en beneficio de nosotros, pero también de los estudiantes. Profesores principiantes, sus mentores, directores de recintos y representantes regionales y provinciales del Mineduc analizaron los avances y desafíos del denominado sistema de inducción, que se comenzó a implementar mediante el centro de perfeccionamiento, experimentación e investigaciones pedagógicas en conjunto con el Mineduc. Es una experiencia gratificante para poder compartir ideas con otras personas de otras comunas, de otros establecimientos. Poder entender lo que es trabajar con mentorías, que es un apoyo para engrandecer lo que es el currículum y el trabajo en el aula con los niños. ¿Hay más docentes que estén en mentoría como principiantes en su establecimiento? Bueno, hoy día en nuestro establecimiento hay dos, pero me imagino que en este proceso van a ser mucho más las personas que van a optar por participar, ya que es una gran ayuda en el inicio de la carrera docente. Siempre necesitamos una orientación y un acompañamiento que nos permita desarrollar de mejor forma nuestro trabajo. El nuevo sistema de mentorías busca facilitar la inserción de los profesores principiantes en las comunidades educativas. Esta es una jornada en la cual estamos difundiendo todo lo que tiene que ver con nuestros docentes en la calidad de principiantes, que son quienes están egresando o llevan muy poco tiempo trabajando en nuestro establecimiento, como también a los mentores, los profesores y profesoras mentores que son quienes están haciendo un proceso de acompañamiento y de guía para estos docentes que están incorporándose a los establecimientos. Se trata de un área esencial de la formación para el docente principiante, para que fortalezca su autoestima profesional y se sienta apoyado en sus primeros años de ejercicio. Y vamos a otras materias, golpes y lesiones con cuchillo, robo de especies, incluye el asalto a un empresario y su esposa en su domicilio de Camino Panimávida. Se trata de los suegros del reconocido empresario del rubro Berri, Saramiro Garrido. Napa de Indaga, este hecho delictual. Hasta el hospital de Linares fueron trasladados en la madrugada de este viernes dos personas acertadas en su casa de Camino Panimávida por tres sujetos, que les propinaron golpes y cortes en sus manos al afectado. Se trata de los suegros del empresario del rubro Berri, Saramiro Garrido. Cuando ingresa al domicilio, es abordado por tres sujetos desconocidos, los cuales se abalanzan por la espalda, los agrande con golpes de pie y puño, para posteriormente trasladarlo al interior del domicilio, exigiéndole la entrega de una caja fuerte que aparentemente tendría él en su interior de la casa. Al lapso de unos diez minutos llega la cónyuge, lo maniatan a los dos, y entre ese tanto el dueño de casa opone resistencia al asalto, resultando con lesiones en ambas manos producto de los cortes que le infirieron a estos tipos con un arma cortopunzante que portaban. La PDI ratificó que el móvil robado desde la casa fue encontrado a las 4 a.m. en la ruta 5 abandonado. Ellos actuaron sobre seguro, sus rostros cubiertos, obviamente con armas cortantes para evitar también la acción de los propietarios del domicilio. Hacer presente que el vehículo apareció en el sector a unos 500 metros, donde está la nueva tenencia carretera, así que se están revisando cámaras de seguridad para establecer si ellos participaron en conjunto con otro vehículo. Las diligencias continúan para ubicar a los responsables de este asalto. Y que en sus características es muy similar a lo ocurrido a principios de semana en el Hotel Termas de Quinamávida, sujetos encapuchados, también en lo que se refiere al ingreso a un inmueble buscando una caja fuerte y otros datos que se están cotejando para saber si tienen relación o no ambos ilícitos. Y habitantes de la zona de Achibueno recibieron reforzamiento sobre prevención de incendios forestales, parte de la estrategia que se despliega en esa zona precorrierana de Linares. Mayores antecedentes los aporta el periodista Raúl Espinosa. INFOR organizó una charla informativa y preventiva para los habitantes del Santuario de la Naturaleza. Esta se efectuó en la Gobernación Provincial. Los temas fueron sobre la prevención de incendios forestales y cuidado de las colmenas. La comunidad muchas veces no maneja algunos temas técnicos de los aspectos, por ejemplo, de la enfermedad de las abejas. En este caso quisimos invitar a los colegas del SAC para que ellos nos informaran de primera fuente con la última información respecto a las enfermedades que están sucediendo en la región y específicamente con las abejas. Así que ellos fueron los invitados en esta ocasión. Y los colegas también de CONAF para el tema de los incendios forestales, que ya se viene fuerte la temporada. Así que esa es la preocupación de INFOR. Los asistentes manifestaron su agradecimiento por la capacitación y la preocupación por la actitud de algunas personas que van a la precordillera. El mayor riesgo que hay con los turistas es porque los turistas esperan las vacaciones para llegar al campo. Lo único que quieren es salir al campo, a la playa, al mar, al río, a la naturaleza en el fondo. Pero cuando llegan a ella, les molestan los bichos, todo les molesta. Entonces llegan a despejar, a quemar, a matar a todos los bichos y qué sé yo. Y eso son parte de la naturaleza a la que ellos van. Además, las fogatas y eso son un peligro tremendo. Tremendo, 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 porque se quedan hasta muy tarde y después no son capaces de controlar las fogatas porque usted sabe. ¿Qué aprendió en el día de hoy? Todo lo que lo explicaron ahí. ¿Qué le explicaron sobre el manejo del fuego? Sí. Y eso estuvo bien para defender los bosques. Es muy importante este tipo de charlas ya que mantienen a la comunidad más informada, con más conocimiento sobre lo que habló CONAF, que fue sobre los incendios forestales y la importancia de mantener nuestros espacios limpios. Y sobre el SAC, lo importante de las plagas que hay para los apicultores. Y eso es súper importante para nosotros. El curso que tuvimos sobre abejas fue interesante, pero hoy día en esta charla aprendimos algunas cosas más sobre las enfermedades. Por ejemplo, la loque americana, que es muy terrible. Y en caso de que se propague, habría que solamente quemar los apiarios. Y esa sería la solución drástica, pero efectiva. Los habitantes del santuario deben conocer y manejar la normativa apícola y las enfermedades que pueden afectar a las abejas, y especialmente en verano, los riesgos de los incendios forestales. En TV5 Noticias les comentamos que una fiesta anticipada de Navidad vivieron familias linerenses, en lo que es la campaña que Correo se impulsa en todo Chile, apuntando de preferencia a niñas y niños de menores recursos. Llegó el día en que menores de Linares recibieron la visita anticipada del viejo Pascuero, traído por Correos. La campaña Apadrina un Sueño, cada año, permite brindar una fiesta a familias y niños, junto a la entrega de un regalo. ¿Qué te pareció recibir el premio del viejo Pascuero? Víctor Calenzuela. ¿Qué es lo que le pediste? Una visita. Vengo de parte de la estudiadora Chile, que también apoya Correos de Chile. Fue mi primer año que vengo con mi hija, el año pasado vine a cooperarnos. Y este año recibo regalos, sin querer, sin saber, de sorpresa. Más de 600 cartas de niñas y niños de Linares recibieron un aporte para concretar este tradicional momento de entretención. Este año tenemos un total de 958 cartas llegadas, perdón, 952, de las cuales son 94 cartas malas, ya sea porque nos traen bien la dirección, nos traen teléfonos de contacto, o se repiten también. Ya esas cartas quedan afuera. Hay un total de cartas para el público de 758 cartas, de las cuales han apadrinado hasta el día de ayer 617, pero todavía habían padrinos sacando cartitas. Entonces, es mucho más que 617 cartas apadrinadas. La campaña de Navidad de Correos de Chile, Entrega un Sueño, puso a disposición del público, a nivel nacional, más de 41.000 cartas, de las cuales el 85% fue apadrinado. Y en otras materias, en Colbún, junto con la clínica veterinaria gratuita, apostarán a una campaña intensiva de esterilización e implante de chip a perros y gatos, porque se acerca el plazo para cumplir con la inscripción en el marco de la ley de tenencia responsable de mascotas. Ya se cumplieron dos semanas desde que fue inaugurado el consultorio veterinario municipal de Colbún, una experiencia innovadora que ha contado con la aceptación de los ciudadanos. Muy buena iniciativa al alcalde, me parece súper bien, hay mucho perro vago, es una gran ayuda para la comunidad. Bueno, es un avance para la comuna, porque hay otras veterinarias que hay que pagar o que de repente no atienden. Las prestaciones han aumentado en la medida que surgen las complejidades de la demanda. Vemos la morbilidad, que son las enfermedades que están día a día produciéndose, problemas gastrointestinales, respiratorios, algún de origen traumático, atropellos, golpes, algún tipo de peleas, mordeduras, eso sí tenemos posibilidad de ser atendidos. Pero también la tarea de atención implicará instalar un chip y registro para 1.600 mascotas. Este chip que se coloca es un chip de identificación de la mascota que le permite al dueño tener la certeza, digamos, de este proceso de estilización y de que es dueño de la mascota, donde aparece el nombre del dueño, el nombre de la mascota, qué sé yo, y la dirección. Sobre todo cuando las mascotitas se pierden, es importante poder acceder a esto. Y ahora también invitar a la comunidad a que haga el registro, porque una vez que se esterilizan las mascotas y que se les coloca este chip, hay que, en una plataforma, digamos, en internet, donde se tiene que registrar eso. Una tarea no menor, considerando que se quiere colaborar para que perros y gatos estén inscritos en el registro de mascotas antes del plazo legal del 12 de febrero de 2019. Y en medio de la controversia por el informe de Contraloría del Maule exigiendo al municipio de Linares anular la licitación del proyecto de biblioteca, terciaron voces desde el Consejo Regional. El CORE Rodrigo Hermosilla exigió ante esa instancia un informe detallado. Nosotros habíamos conversado en la comisión, lo habíamos aprobado ya el día anterior, porque yo soy miembro de la Comisión de Educación y Cultura, ya lo habíamos aprobado. Y habíamos conversado nosotros con nuestros colegas de otras comunas, de otras provincias y de otras comisiones, para que en el Pleno pudiéramos tener la unanimidad. Y así fue, se aprobó en forma unánime. Son recursos nuestros, del Gobierno Regional, para construir este proyecto. Entonces, a nosotros nos sorprende lo que ha ocurrido y quién dirá, quién tiene la razón, tiene que ser un informe que yo he solicitado. Así que yo espero que en las próximas horas tener ese informe a la vista y ojalá podamos despejar esto, porque, la verdad, los recursos se aprobaron para que la biblioteca se pudiera construir. Pero, sin embargo, hoy día la Contraloría se ha pronunciado y eso ha detenido el proceso y yo quiero que un informe pertinente para saber qué es lo que ha ocurrido hoy. En TV5 Noticias les comentamos que el próximo 26 de diciembre se publican los resultados de la PSU, puntajes que son fundamentales para acceder a las carreras de las universidades pertenecientes al Consejo de Rectores y ya se anuncian asesorías para facilitar las postulaciones en Linares. Desde el próximo miércoles 26 y hasta el sábado 29 de diciembre estará habilitado en la Universidad de Talca, Campos Linares, un centro de ayuda al postulante para acceder a la educación superior. La iniciativa tiene por objetivo asesorar a los estudiantes y se dispondrá de un horario de 9 de la mañana hasta las 18 horas de manera continuada. Recordemos que los resultados de la prueba de selección universitaria PSU estarán disponibles el 26 de diciembre a través de la página del DEMRE. Y los feriados son irrenunciables en Navidad y Año Nuevo, tema que recordó la autoridad del trabajo en visita inspectiva a Linares. Multas que van desde los 241.000 a 967.000 pesos por cada trabajador se exponen los empleadores que infringan la norma relativa a la extensión horaria del comercio por las fiestas de Navidad. Tema recordado por autoridades del trabajo en visita a espacio urbano de Linares. Ya lo teníamos conocimiento en toda ocasión. ¿Ya están tomadas las medidas de avisarnos? Sí, todo. ¿Y esos días a qué hora cierran ustedes? Seis y media. El 24 se termina a las seis y media y el día 25 está cerrado. O sea, recomendarle a los clientes que vengan temprano o vengan con anticipado. Claro. Ojalá en la mañana, que en la tarde después que igual se llene. El llamado a los clientes es a no dejar para última hora las compras, porque los trabajadores del comercio tienen derecho a compartir con sus familias. Son fechas importantes para la familia, para los trabajadores, especialmente ahora, este día 24, en que estamos difundiendo, ¿no es cierto? Es que es un feriado irrenunciable, lo mismo que el día 31 de enero. Por lo tanto, queremos traer una señal clara de que tanto el gobierno, ¿no es cierto?, como sus distintos servicios, en este caso el trabajo, estamos pendientes de que estos derechos se cumplan. La autoridad del trabajo recordó que existen excepciones a la norma en caso de algunos servicios de urgencias y entretención. Se exceptúan aquellos locales que tienen que ver con el tema de salud, el tema de las farmacias de urgencia, los que están adosados a servicio centro, y aquellos también trabajadores que no trabajaron el año pasado, porque hay una excepción ahí respecto a trabajadores que siguen con el mismo empleador y pudieron excepcionarse del trabajo el año pasado y le pueden pedir que trabajen este año, siempre que sea el mismo empleador. Adelante su compra navideña, que el centro comercial día 24 cierra temprano, y bueno, estamos esperándolo con toda la disponibilidad de poder atenderlo de la mejor forma acá en el centro comercial. En este recinto, recordemos, hace un par de semanas, falleció un obrero y siguió atendiendo público. A continuación, en TV5 Noticias, revisamos como es habitual el informe del tiempo. De esta manera finaliza nuestra edición central de TV5 Noticias. Gracias por su preferencia, permanezca en nuestra programación habitual, y recuerde que mañana sábado a las 14 horas les acompañaremos en nuestra edición de Media Tarde. Buenas noches. Con el auspicio de Arauco, renovables para una vida mejor. Universidad Autónoma es más universidad. TV5, la señal de Linares presentó TV5 Noticias, edición central.